Hola, bienvenidos a la clase de español, lección 6, los diptongos. I, U, vocales débiles, E, A, O, vocales fuertes. Los diptongos los formamos uniendo una vocal débil más una vocal fuerte, o una vocal fuerte más una vocal débil, o una vocal débil más otra vocal débil, resultando sólo una emisión de voz. Vocal débil más vocal fuerte. Aquí está la fuerza de la voz. I, E, IE. I, A, YA. I, O, YO. U, E, WE. U, A, WA. U, O. Vocal fuerte, vocal débil. E, I, EI. A, I, AI. O, I, OI. E, U, EU. A, U, AU. O, U, OU. Vocal débil más vocal débil. La fuerza de la voz está en la segunda vocal. I, U, 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 I, UI. Ahora vamos a practicar. Repitan después de mí. I, U, 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 U. Vocal fuerte, vocal débil EI, EI, I, I, OI, 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 EU, EU AU, AU, OU, OU, EU, EU, WE, WE Ahora vamos a practicar repitiendo palabras IE, tiempo, tiempo YA, viaje, viaje YO, precio, precio WE, nueve, nueve WA, agua, agua UO, cuota, cuota EI, reina, reina AI, aire, aire OI, oigo, oigo EU, EUROPA, EUROPA AU, AUTO, AUTO OU, ESTADOUNIDENSE, ESTADOUNIDENSE EU, CIUDAD, CIUDAD, WI, RUIDO, RUIDO Bueno, terminamos En la próxima clase vamos a estudiar algunos casos especiales de las consonantes Muy buena suerte con su viaje con el español Si tienen alguna pregunta, comentario o duda Pues son bienvenidos Hasta la próxima